Y bueno muchachos, vamos a volver con este segundo juego entre Team Dilecom, o mejor dicho tercer juego entre Team Dilecom y Union Gaming a través del canal de Twitch TV de RG Studio Y bueno, Union Gaming ha ganado el segundo juego, por lo que he empatado esta serie y de nuevo en los comentarios me estarán acompañando Vaca y Galileo Comencemos por ti Vaca, que te parece el draft de Dilecom? Oye Vaca, Vaca no está? Bueno, vamos a Leo, continúa tu Esperen un rato que estoy cargando la partida, no? Ok También un ratito, tengo una 21-4 por favor A ver dime que, por ejemplo, que Vans y Picks hay Bueno muchachos, vamos a repasar, bueno voy a comenzar con la presentación de los equipos y voy a comenzar ahora con Dilecom y vamos a tener al Viper de Karateka si es que no me equivoco A ver, vamos a tenerlo acá Tenemos al Viper de Karateka y es en posición 1, vamos a tener a Masoku con el Chen, si ya conocido Chen igual que el Enchantress Héroes muy buenos en él, los explota bastante En el rol de support con el Airshaker, de nuevo vamos a tener a Gericho En la línea de medio vamos a tener a Leo Style con la Lina Y en la offline vamos a tener a Ángel con el Zeus Mientras tanto, los chicos de Union Game informarán de la siguiente manera Vamos a tener a Benjas con el Razor En el supporteo van a estar Nightmare compartiendo ahí la labor con el Undying the Stock que repite héroe Vamos a tener a Nando con la Windranger en la offline y por último vamos a tener a Doom con el Shaofi Ya, ahí estoy Bueno, ahí viendo un poco lo que han piqueado, la verdad es que no he visto el orden Como dices, creo que han hecho Remake, ¿no? Entonces, ahí vemos ahí a Karateka Que está con el Viper y está con Botas, entonces Bastante, bueno, un poco común, ¿no? Ir con Botas y sobre todo si vas a ir medio contra un Shaofi Se convierte en tener un poquito más de daño para jarrasear Pero creo que es para pelear por la runa de 1, pero, nivel 1, pero Seguramente la runa de abajo va a ser libre para que la coja Porque Razor va a tener la línea del Zeus también Y vemos un Zeus offline, entonces esto es Lo hemos visto en otros equipos, pero muchas veces te puede Te puede salir, este, mal la jugada, porque Hay que ver un rato ¿Qué es el core acá? ¿Qué es esto? Están haciendo trilón agresiva, dile con Parece que sí El Shaker, Chen, Chen va a ocupar la funga Radiant Y el Zeus Farmeará, supongo, va a ser bastante difícil Que el Zeus Pueda De repente jarrasear a lo que es Benjas, tranquilo Porque en algún momento Benjas Bueno, lo más probable es que pronto se vaya a subir El Stable Current para Para evitar que el Zeus intente hacer algún burst O algo parecido, ¿no? Y vamos a ir en medio de la iniciación Así es la iniciación con la fisura y rápidamente el LCA Por parte de Leo Style se va a llevar el First Blood Y también va a caer mientras tanto El Shadowfin se va a llevar ahí un kill También después de recibir unos 3, 4 golpes La línea Leo Style por parte de la torre Y no va a perder mucho En todo caso Creo que gastó su oro Pero es Reliable si no me equivoco Cuando matas a un creep A un este héroe Ahí va a tener su Su oro tranquilo Pero Buen gun Pero creo que deberían de repente meter al creep del Chen Para que tanquee a eso en vez de que tanquee la línea Pero hay algunas cosas que Siempre hay espacio para mejorar Así es Vamos a tener otra iniciación Pero va a fallar el LCA esta vez Leo Style Y se va a mantener a salvo A Toon Bastante presión sobre este midlaner Y en la parte de abajo Vamos a ver que Ángel Intentando cancelar el doble pull Lo va a lograr Y va a tener la línea bien adelantada a su favor Va a poder conseguir buena cantidad de experiencia Que es lo que más necesita este Zeus por el momento Va a recibir la experiencia y la va a convertir con el Shaker Entonces ambos héroes necesitan la experiencia Y el Shaker se va a asegurar de que este Zeus esté seguro en la línea Porque Benjas Va a sacar sus botas Y el Witch Doctor Va a ir también a intentar jarrasearlo Y llevarse algún kill sobre él Y esto Con el Shaker atrás apoyándolo Va a ser más difícil Cualquier tipo de iniciación sobre este Zeus Que ya está nivel 3 Una vez que alcance nivel 6 Lo más probable es que pueda Pueda apoyar en la línea de media O simplemente lanzando el ultimate Y que la línea castee el suyo Sobre el Shadowfin Que no es un héroe que tenga mucho HP Y encima que lo están focuseando bastante Entonces no la va a tener fácil Esto va a hacer que tenga De repente menos niveles Y que no tenga el oro Para poder comprarse items de stats Entonces ese combo puede ser bastante factible Y llevarse un kill rápidamente Sobre ese Shadowfin Y retrasarlo un poco más Y bueno, sí, Vaca Justo te iba a presentar Acaba de leer tu mensaje Vaca también está en el panel de comentaristas Y bueno ¿Qué quieres comentar, Vaca? Sí, me parece que la estrategia Union Gaming Es básicamente la misma Vemos ahí dos picks Igual que muy similares a la partida anterior Con el Witch Doctor y el Undying Y creo que Benjas va a cumplir Básicamente un rol similar A la partida anterior con ese Viper Ahora a manos con ese Razor Y en la parte de MIG tenemos a Toon Con también Un Nevermore que sabemos que puede tomar muy bien La posición de De no solo el MIG laner Sino también un carry potencial Para el late Por el momento me pareció muy buena Esas rotaciones iniciales De parte de los chicos de Ilecon Para llevarse el first block Pero hay un poco de mala fortuna De parte de Leon Style Para que la torre Le haya dado muchos Higgs Y se murió también Con En ese gun Hacia el Nevermore Creo que Creo que con el Chen Deben de seguir haciendo eso Cuando sacas Pick Chen Creo que es para ser agresivo Prácticamente los primeros 12-15 minutos de la partida En lo que es el Early Hasta el Mid Y eso es lo que deben buscar los chicos De Ilecon En esta partida Así es En la parte superior Tenemos bastante acción Nando que quiere terminar Con la vida de Karate Que va a tener Éxito en este Vamos a ver la fisura Que le va a bloquear el paso A Stock Stock ahí compartiendo golpes Le va a robar Strange Con el Decay Está recibiendo mucho daño Pero Nando se va a mostrar Por ahí va a fallar el Power Ah no, perdón ¿Qué estoy diciendo? No va a fallar el Power Le va a hacer daño A Gericho Gericho va a utilizar La Magic Stick Y va a morir también Con ese último hit de Nando Disculpen ahí Por el pequeño error Del Power Shot Pero bueno Va a aparecer Karateka De nuevo Va a lanzar los Push and Attack Sobre Nando Nando recibiendo mucho daño Stock tratando de llamar la atención Quitándole bastante Strange A Karateka Con ese Con ese Decay Y podría caer más bien Karateka Lo van a mandar de vuelta a la base No tiene mana suficiente Stock Y Se va a mantener a salvo Está uno solo Cuantos hits Utiliza el Decay Ahí para mantenerse con vida Pero Ese Test of Fate No va a ser No le va a permitir Regresar O A punta de golpes Creo que se murió No estoy muy seguro El Decay justo Se acabó su tiempo de duración Se le da la vida Y creo que le cae un clip De un clip Y desapareció Pues murió Por hacer mala suerte Bueno en otra parte Veamos al Sego Que ya tiene las Tank Woods Esto lo va a hacer Estar más seguro En la línea Va a mantenerlo alejado De lo que es el Witch Doctor Y con ese Sobring Pues va muy bien Y va a poder Harrasear Prácticamente gratis A lo que podría ser El Witch Doctor Y además Llevarse las hits Fácil con ese Art Lightning Y además Está muy muy cerca El nivel 6 Y como mencionamos El Zeus Bueno En ese line-up De Juno Gaming La verdad es que no hay Eres muy papeles Entonces El Ultimate El Zeus Por ahí Podría ayudar Pero no No va a ser el daño Significativo Que podría ayudar A llevar su kill ¿No? Entre esos skills Está lo que podría ser La Laguna Blade Lo que podría ser Una fisura Y el Right Click De Karateka Que parece que Se va a ir por las Las Face Woods Para asegurarnos las hits Ya que Han tenido un mal comienzo En esa Safely Lagun Ranger Ya tiene las suyas Entonces ese Right Click Es bien bien difícil Por parte Del Viper Poder hacer Esos last hits Una vez que Una Wind Ranger Tiene Tiene las Facebook Y vemos ahí Bastante Fastillo Por parte de Masoku Con ese Wild Wind Utilizando el Tornado Y que Prácticamente Aleja a los chicos De Juno Gaming De intentar Si quieren Un last hit Sobre todo Esta Wind Ranger ¿No? Que la tiene difícil Aunque ya sacaba El O ya Ya logra matar Al Wild Wind Una vez que Captura a uno En su jungla Y a volver a la normalidad Su farm Y van a dejarlo Ya Esa Safely Parece que Está Bueno Bastante difícil Pero una vez que El Viper Tenga niveles Que suba un poco Más lo que es El Nether Toxin Y lo que es El Coruscant Uno que va a estar más seguro Y va a tener más Clásis para Para los Los hits Jericho Nuevamente en la venida El bot Pero ha sido Visto por ese Ese ward Justo Justo Se va a cagar Justo Se va a cagar De ese ward No han visto Llegar a Jericho Y por eso Benjas Y Y Naimer Están jugando Más seguros Porque El combo De Ángel Más una fisura Podría Llevarse un hit Fácilmente En lo que es El Witch Doctor Sin embargo En Venia Sería un poco Más difícil Uno porque Tiene las threats Y Va a tener A Naimer Ahí para apoyarlo Con el kill Y lo que podría ser El caso Para evitar Que Lleguen a concretar Los 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 esquillas Rápidamente Así es Y bueno Parece que Aquí los Los británicos Del Dota En Perú Quieren que le digamos Que le diga Yo Jericho En vez de Jericho Así que le voy a decir Jericho Pero ojo A él le gusta Que le digan Jericho Muchachos Así que No estén haciendo Tanto rage Por esa Por esa cuestión Todo se mantiene Muy tranquilo Por el momento No hay mucha acción Ahí bueno En este caso El spam de la fisura Sobre Benjaz Pero Aún así No tiene daño suficiente Dilecom En esta Offlane Como para poder Acabar con la vida De este Razor Que además Tiene al Undying Y al Witch Doctor Muy cerca A ellos Muy cerca A él Perdón Y va a ser Bastante complicado Terminar con la vida De este Razor Creo que Masoku Normalmente Cuando lo veo Jugar su Chen Es mucho más Agresivo De lo que está Haciendo hasta el momento Debería por ahí Quizás Comprarse un Smoke Cuando en la parte Medio Creo que Casi Se llevan A Toon Y los TP Defensivos Y vamos a ver Que va a ser Capturado Jericho Por ese Shagged Shot Pero no va a impactar En ninguna En ninguna En ningún árbol Mientras tanto Leo y Masoku Aprovechando el espacio Para poder farmear No hay fortificación Pero si hay la tumba Por parte de Stalk Vemos ahí Que va a aplicar Ese Decay Lo va a hacer retroceder Nada más Masoku Podría ser la próxima víctima Debería tener cuidado Vamos a ver El Dragon Slay por ahí Lanza el Shockwave El sátiro De Masoku Y va a ser capturado Con ese LCA Nando Va a asaltar Ese Ese Casket Sobre varios héroes Y los Creeps También Y va a ser asesinado Masoku A manos del Shadowfin Con ayuda De Nando También Y esta Tier 1 En la parte de medio Todavía se mantiene en pie Todavía no está En el rango De negación Pero van a poder hacerlo En algunos En algunos segundos Y acuerdo contigo Creo que Este Masoku está un poco Desorientado En esta partida Al parecer Ya su Su ola de Creeps Creo que En esa Team Fail Las perdió Ahora va a tener que Volver a la jungla A nuevamente Recuperar a su ejército Para ver Qué puede hacer Con Cuando en la parte De top Estamos viendo Que justo ahí Este Slider Está tomando un solo Kill contra ese Andain Muy muy buena Este Uvein Kill Le está permitiendo Recuperarse un poco A Slider Que ha tenido Una Como mencionada Galileo Una línea Bastante difícil Con esa Ranger Que se ha llevado Un doble kill Y está yendo Por Cetro Ya está bastante cerca Solo Dos mil ochocientos De oro Lo que le va a permitir Este Tener ese último Y activo Y con bastante Un poco Bajo cooldown Y muy menos Este Digamos reducción Del daño Que te permite Y con eso Va a poder Acertar Quizás un par De Shackles Y hacer bastante daño A cualquiera De los héroes De los chicos De Dilecom Que se están Viendo mermados Un poco Que ya no los veo Con ese mismo Potencial Que se les ve A lo largo del día Quizás un poco Del cansancio Ya por esta larga jornada Cuando ahí vemos Que en top Sí Vemos la iniciación Sobre Nando Vamos a ver El Tender Agarrar también Y ese Shackleshock Que va a impactar En Jericho Y sobre el árbol También va a llegar Stock Y el powershot Va a terminar Con la vida De este Earthshaker Pero quien podría Apagar con la suya Es el Undying Va a activar El Backlord También Karateka Y aparece la línea De Leo Style Con el Dragon Slave Y se va a llevar Ese kill Sobre el Undying Va a ser un trade De uno por uno A su Ogo Mejor para De Leo Pero yo Porque además Se ha llevado La tumba Masoku Se llevó La tumba Esto le da Como 180 de oro Y el kill Sobre el Undying Que está Nivel 6 A diferencia Del Shaker Las da más Adferencia Entonces Lo único O malo Es que esto Le está dando Espacio a Venge Para que Forme Ya tiene Esa Mecha Eh El Viper Está muy Muy cerca A la suya Después De esa torre Más un par De last hits En la jungla Ya va a tener La suya Y va a ser Va a ser Ambos equipos Están bastante Bastante centrados En teamfights Lo que puede ser Sus linemen O de repente Pushar torres Ganar La mejor posición Y simplemente Llegarse a la torre Y evitar teamfights Porque Ambos equipos Muy muy peligrosos En esto Tienen las make counts Tienen la pisula De largo alcance Tienen los skills Spamiales En Zeus Por parte de Dinecom Y tienen también A Aralina Que ya tiene Yuz Por cierto Y por parte de Dinecom Tienen el Mecha En Terracer Tienen los Así es Disculpa que se interrumpa La parte de abajo Vamos a tener Acción La Laguna Blade También El Lucaslam No es suficiente El Deadward Para matar A Llegar Recibiendo mucho Daño Ángel Esto quiere Seguir con todo El daño Recibe mucho Daño mágico El DK Para poder mantenerse Vivo Robando Mucha Strange Mucha fuerza Vamos a ver El Shack'n'Shot Que va a impactar En Leo Stal Y también Un Creep Va a activar En Leulz Para mantenerse Vivo Pero ese último Power Shot De Nando Va a hacer La labor De asesinar A Stalina Y hacer un intercambio De dos Por nada A favor de los chicos De Gino Gaming Y una torre más Vamos a ver El Shack'n'Shot Sobre Yeriko El DK Pero no hay suficiente Disable Como para mantener La posición Ni ninguna Slow Y bueno Ahora sí Puedes continuar El video Bueno Es esto Bastante desfavorable Para Dilecom De repente Está habiendo Falta de Decisión Nadie Me tomó Las decisiones Porque tenemos A héroes Muy abiertos En el mapa Dos en la parte Top Y intentaron Desferir A la torre O simplemente Quedarse A hacer Una teamfight Cuando no había Ningún héroe Del equipo enemigo En el mapa Entonces Esto es bastante Resgoso Prácticamente Entre las juegas Y se las jugó Dilecom Y resulta que Habían como Tres o cuatro Héroes Simplemente atrás De los demás Union Gaming Y les pagó Malbus Se llevaron Dos kills Y una torre Y no jueguen Nada Nada Para Dilecom Y justamente Te iba a mencionar Que Yo creo que Si hay Una siguiente partida Que bueno Si os iba a ver Para ver Si es que Union Gaming O quizás Dilecom Tenta Y digamos Este Emparejar la situación Porque esta partida Parece Con una ventaja Favorable En los chicos De Union Gaming Sería importante ¿No? Los Respect Band Para Nightmare Con su Wish Doctor Y ese Andain Que Esa pareja De Eros Está haciendo Dolor de cabeza Para los chicos Dilecom Ya que tienen Bastante regeneración Y con la Mechans Que está sacando Que tiene ya Benhas Es en las Teamfights Como decía Galio Están priorizando Bastante eso Y le está dando Mucha Mucha curación Pero en esta partida Creo que El chem de Masoku Va a tener que Ser Vital Para las Teamfights Que pueda Digamos Utilizar Su ultima Y mucho antes Que pueda Morir Sobre todo Sacar Ese cetro Que le va a permitir Tenerlo Más disponible ¿No? Con mucho menos Cooldan Y con la posibilidad De sacar Un par de Ancients Por ahí Y darle Con ese El granito De golem El golem De granito Digo Darle 15% HP A las unidades Y con eso Va a ser un poco Más tanque A su equipo Que son héroes Con muy poco HP El que más Tanquea ahí Al parecer Es el Viper Eso puede ser Aprovechado Por los chicos De Union Gaming Que tienen Bastante daño En el Shadowfin Y la Windranger Que ya está cerca De lo que es Su cetro Tan solo 400 de oro Y me parece Sorprendente ¿No? Justo Habiendo Habiendo ido En la línea Justo Del Viper Que está Haciendo Supuestamente La save De los chicos De Dilekong ¿No? Mucha ventaja Por parte de la Windranger Que se caen Acá en esa línea Vamos a ver Pues si pueden Capitalizar Esta ventaja ¿No? Ya en Quizás en una Tier 2 O quizás en un Rochang Creo que ya están En la capacidad De hacerlo Probablemente No No hubo ninguna Iniciación Solamente aprovechando Esa runa de Haze Y el Ico Para poder lanzar Esa fisura Y fastidiar un poco Y probablemente Ahí se vaya a encontrar Con el Andai In the stock Nando quiere seguir Con la acción Pero ¿Quién se la van a encontrar? Es Benjas y Ángel Vamos a ver el Shaker Shot Que va a impactar La fisura Ahí Va a impactar Recibiendo mucho daño Ángel Está un solo hit Se va a salvar No se va a salvar Ese race Le va a caer Más allá La mecanza activada Por parte de Karateka Y van a retroceder Se van a llevar Este buen kill Y van a poder Destruir esta Tier 1 En la parte de medio Tras tanto El Chen puchando abajo Un poco de Podría decirse Trades Pero No No se La verdad Es que Creo que están En diferentes páginas Acá De Dile.com Unos están Entre defender Otros están Entre pujear Otros farmear Y Ya está En una posición Bastante peligrosa Pero Va a tocar A seguridad Masoku Creo que ya está Bueno Podría Todavía tiene la chance De ir La guna Y está lejos Y no No va a poder irse El Andai Va a terminar Con su vida Muy cerca La verdad Es que creo Que la pensó Demasiado No había No había Como se podría decir No había Este Ningún tipo De stun O skill Que pudiera Detener su Su TP Simplemente Quiso Quiso hacer La jugada De traer Los Clips Y después Tepear Para poder Asegurar Sus Clips Y esto Le Le tardó Un poco Más Hizo que Simplemente Le pudieran Tirar Un par De hits Más O un par De kills Y Nada que hacer Ahí cayó Y además Cayeron Sus Clips Entonces Mejor Siempre Ir por La jugada Más Segura Que es Salvarte Tú Mismo Y después Intenta Salvar A tus Clips Que Sería Lo 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 Más Seguro Lo Más Común También Y Bueno 18 Minutos Que te parece Que vemos Un ratito La tabla De network Claro Cómo no Vamos a ver Que Union Gaming Está liderando Esta tabla Por más De 3.000 Casi 5.000 Tal vez No Casi 4.000 En cuanto A la experiencia Está en 2.500 A favor De Union Gaming También Y todo Se mantiene Muy tranquilo Por el momento No hay tanta Acción Más allá De esos 10 kills Conseguidos Por parte De Union Gaming Y 4 De Dilecom Wow Creo que En esta Partida Es donde Realmente Se ve El potencial De Benjas Ya lo Vemos Tercero En la tabla De network Con casi 9.000 La Lina Nomás Que está Ahí solita Un poco Alon Junto Al Jalfin Que está Primerito Y la Windranger Que está Cuarta Benjas Que ha Comprado Sí Ha comprado Justo El avatar Esa BKB Que le va a Permitir Resistir Todo el daño mágico Que tienen Los chicos De Lecon Que es Bastante considerable Poniendo Zeus Un Earthshaker Y una Lina Y el Chen El Viper Full Daño mágico Creo que Como la partida Pasada También las BKB Van a ser Determinantes Cuando ya Vemos que La Windranger Tiene Ese Cetra Con tan solo 16 o 15 segundos Creo que El cooldown De la ultimate Bastante importante Y vemos Un misclick Creo en Benjas Activa la BKB De 10 segundos Sí Lo más importante Dillicon me smogió Bajo un guard Y simplemente Bueno Ambos equipos Hicieron Hacer Tres Tres Dos Pero Acá Juno Gaming No se va a detener Pero deberían De Porque Benjas Tiene En cooldown Con su BKB Y Y bueno Hay bastante daño mágico Parte de Dillicon Entonces puede ser peligroso Pero Dillicon no se No se concentra Si te pierdo o no No se decide Parece que Ya está regresando Y Van a defender Su tier 3 Con Le queda 150 De vida Sí Parece que va a caer Estaba un solo hit La van a denegar El tanto ganar Por parte de Angel Y No va a pasar a más Van a retroceder Los chicos De Gino Gaming Esa tumba Bastante patriosa O sea como Como este No deja No deja prácticamente Iniciar a nadie De Dillicon Y en En el juego Tan temprano O sea Tan early La tumba Tiene Bastante de vida Entonces Les es difícil A una Dillicon No teniendo Un heavy raid Como podría ser Un troll Sniper En romper Esa Esa tumba Entonces Ahí es Epic Dundain Pagando un poco Dividendos Para hacer las retiradas Seguras De De Gino Gaming Creo que Quiero que veas Este Un ratito Ahí Creo que A Soku Está yendo Por Meccans También Creo que ya lo tiene Hasta que punto Puede ser útil Una doble Meccans Un Viper Y Soku No Creo que Pudo haber sido Una mejor opción Quizás Este Ese Cetro Hubiera sido Más útil Sobre todo Para los chicos De Dillicon Tener Esos granitos Esos golpes De granito Y sobre todo Los Anches Que son mucho más Tanques Que los Cris Neutrales Normales Entonces ¿Qué opinas Rally De esa decisión De Mazoc Parece Que hay Como lo mencionaba Un poco De falta de comunicación Hay unos jugadores Que están en una página Y otros en otra Y se han dado cuenta De Rush Parece que Era una team Para ir acá Así es Y vamos a ver Ya el TP De la línea Leo Style Pero Rush Está recibiendo Mucho daño Y Maz Están concentrando En esta tumba Y van a lograr Matar a Rush Van a hacerse De la X Estando en la RAD Por parte de Ángel Y se van a comprometer En esto Los muchachos Y uno game Y va a activar La BK Se va a forzar Se va a salvar Ese Zeus Pero quien va a recibir Todo el daño Es Karateka Y va a ser el único En caer Además del Undying Que muere De un Laguna Blade En la cara Por parte de Leo Style Es un intercambio Uno por uno Pero favorable A los chicos De Union Gaming No solo se llevaron Rushen Sino que se llevaron Un kill En alguien importante Como lo es El Viper Que se ha ido Por Singhyasha Entonces Ahí yendo Por el build Todo sobre el movimiento Pero no te va a ayudar En nada Si es que tienes A un Razor Que tiene Un montón de Movement Speed Con ese Unstable current Que es el De hacer kill Entonces No se Hasta que punto Te puede servir Una Singhyasha Y vamos a ver El level sobre Nando No va a poder esquivar El casket Y el de Edward Robando mucho daño Ven ya 163 Yeriko que Está intentando Utilizar alguno De sus skills Pero Bueno No le dan tiempo Para nada Y lo logra matar Rápidamente Y ahí No se que siga Dicho por ahí Algo está pasando Creo con el team De Billetton Veo a Masoku Bastante Apartado De lo que podría Ser su equipo No se De repente Hay algún problema O que será Estarán molestos No se Está queriendo Terminar la La Meccans Todos los jugadores Sobre todo Leo y Masoku Están terminando Intentando terminar Sus ítems Pero Se están demorando Bastante Y eso le está pasando Factura No hay buena comunicación Al parecer O no se ponen De acuerdo Del todo Y bueno Ahí está habiendo Están habiendo Teamfights Con Superioridad numérica O Descoordinaciones Por parte De 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 doble mechans en ningún equipo por más que esté solo prácticamente o la necesites es bastante extraño porque las mechans las usas en teamfights y no la necesitas para ti para ti solo vamos a ver y va a haber el push ya no hay tier 3, las barracas, hay fortification por parte de dilekong entonces podría haber una defensa, debe ir de defender dilekong o intentar al menos si van a activar la fortificación los muchachos de dilekong van a colocar la tumba van a encargar a los creeps de mazoku de destruirla vemos la fisura sobre dos héroes el ending ball sobre benja venia existida de la bkb y también la mechans y quiere ir por karateka, karateka con el slow no karateka no con el slow benja si vemos el requimozol por parte de atún que no hace demasiado daño pero aún así todavía no pueden defender hechitosamente el tender garrot por parte de ángel, la fisura el de dulce set en la laguna blade sobre la win run y quitando ese mega kill streak el eco es lan sobre atún, atún se va a llevar ese kill zone, el air shaker del casket que está rebotando sobre los tres héroes de dilekong restantes más karateka, le van a quitar el aegis a atún va a blinquear hacia low round y va a poder escapar a mi parecer aunque ese push on attack lo ralentiza mucho, lo forcean ahí para que siga ralentizando ángel ahí lanzando el lightning ball los races también por parte de atún pero no va a conseguir ningún kill, la cambió son tres héroes caídos en uge y dos en dilekong más una barraca de rango y masakuyé tiene 1900 en la bolsa y si no hubiera ido por mechans creo que ya tuviera sus cetros sin problemas si contamos un poco el oro porque creo que apoyó al equipo comprando una gema después salió de masoku y no sé hasta qué punto puede ser útil como decía galio no parece también acertada la decisión bueno fue por un force task masoku y me parece muy buena la decisión del del andain de versaco pipa osea considerando todo el daño mágico que hay del otro lado como que le retrasa, osea le da tiempo todavía para sacar las bkb a su equipo con las teamfights tener la resistencia mágica necesaria para soportar el ultimate del zeus y el eco slam que en esta última teamfight se vio que fue fundamental ¿no? que sea castigada sobre tres héroes ¿no? bueno masoku vendió su entonces se ha ido por la forstar, normalmente ahí veremos unas next play de play forstafiando a un centauro y usándole su, no sabes? esperemos, esperemos porque de estas maneras lo va a necesitar dilekong está bastante retrasado vamos a ver la gráfica de network y está a favor de unogaming en 5000 después de esas tres muertes ha sido reducida a 5000 mejor dicho y la experiencia también ha sido reducida a menos de 2000 y lecom se está recuperando de alguna u otra forma pero unogaming yo creo que por el momento tiene la ventaja debido a los picks tiene muy buen midgame en late están bastante equilibrados ambos equipos y vamos a ver dos bkb al mismo tiempo una en nando y la otra en leo style déjame decirte que equilibrado el legend no lo veo para nada definitivamente unogaming tiene la ventaja la boom ranger en legend es muy muy poderosa mucha gente lo subestima pero ese ultimate tener el máximo ataque speed simplemente con una skill y una vez que tiene cetro la reducción es prácticamente mínima solamente sacando el ítem de daño la boom ranger puede hacer destrozos sobre cualquier otro hard carry y tienes la chance de bueno no es la chance uno de tus skills fuerza a que el hard carry de dilekong tenga que sacar una monkey king bar y además de tener esa bkb entonces ya el daño mágico no le va a hacer nada a esa boom ranger y definitivamente el biker va a tener tener que irse por monkey o simplemente intentar ignorar lo que podría hacer esa boom ranger pero no va a ser ignorada tiene buen daño así es y vamos a ver la iniciación sobre venyas va a activar la bkb rápidamente va a robarle todo el daño posible a leo style le va a lanzar la una blade en la cara y van a matarlo rápidamente sedotuar haciéndole mucho daño karateka va a caer antes de que pueda tempear va a tempear y se va a mantener a salvo en su fuente regenerándose vimos... vemos algún kill no estoy muy seguro vimos que... ah logran llevar ese kill sobre a tu nada más no, ni así, no logran matar a nadie no, 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 en ningún kill wow el genre empezó a leo style a tiempo usó la monkey, no monkey, estoy hablando de la dkb y... claro y esto este... permitió que no le haga el efecto lo que es el maledict editó bastante daño mágico y... y... realmente no... no murió nadie un desperdicio de ultimates de bkb y logran salvarse y rushan está a punto de aparecer y union gaming parece decidido a ir por este rush aunque le van a agregar ahí unos... 3 minutos más este es el máximo tiempo de... de spawn es este... 11 minutos por lo que sería unos... el mínimo es 7 creo... no, el mínimo es 8 más 3 deben ser 3 minutos si, es 3 minutos si va... no, 2 minutos y veintitantos segundos, bueno... es casi eso bueno, por ahí y vemos ya este que... Shaofin ya completó lo que es el Skadi estaba primero en la tola de network con 16.000 eh... seguido por... eh... por la lina que está... ya se terminó la bkb en la última teamfight pues pudimos apreciarlo y tiene 1.100 en la bolsa ya comienza a ahorrar por lo que sería su vice no creo que saque una blindagger a esta altura o quizás algún ítem de más de movilidad sino ya... eh... aumentar quizás un poco más los disables que tenga para su equipo, ya que en las teamfight se está viendo bastante, bastante... mermada la... la actividad que pueda tener sus... los héroes por el poco hp con el que cuentan, ¿no? yo creo que Yamazoku debe pensar en... en farmearse ese cetro que... que creo que sería muy bueno para tener mucho más activo la Hand of God y poder... digamos ayudar más en las teamfight que pese a que tienen curación y la Mekans no está siendo suficiente para todo el daño que tienen los chicos de Union Gaming que ya... que creo que estaba esperando ese rollán como... como veíamos y siguen ahí... la andallita de war... war andante war... war móvil ahí para ver si está disponible y con eso creo que ya pueden, digamos... escuchar ya la... la parte de bot o la parte de mid y ya... vamos a ver una iniciación probablemente... sobra Toon, al tanto el garrot... blinquea hacia seguridad... vemos ahí el shaggelson sobre... Jericho y Leo Style, y están recibiendo muchos daños ambos Jericho parece que se va a salvar, no se va a salvar Rekki Monzol el último hit se le va a dar en la Windranger a Toon siendo regenerado por parte de Stock roba mucho daño, ven ya 102 se está tepeando Karateka también, lo mismo hace... hace Leo Style pero quien es atrapado por ahí por parte de Nightmare Sangel y recibiendo muchos daños por parte del Dead Wild el... el power shot, perdón, ahí haciéndole mucho daño, pero el Malek va a terminar con la vida de este... de este rey del Olimpo, el Zeus y ven ya con ese... ese anyceter ahí, fucheando la Tier 3 de la parte de medio va a activar también el Focus Fire Nando, van a activar la fortificación los chicos de Dilekon es un 5 contra 2 ya aparece el Airshaker también pero este Airshaker ya tiene Blinkdier también el 11ceter sobre Nando va a activar la BKB rápidamente para evitar ese LSA, Karateka atrapado con el Shagged Shot recibiendo mucho daño con el Foggy Fire también la fisura que evita ahí, o bloquea el paso un poco pero no van a ser capaces de terminar con la vida de este Viper quien podría caer es a Toon recibiendo mucho daño por parte de... de Leo Style con toda esa velocidad de ataque el Enchantor que va a fallar activa el Air of the Storm Benjas y va a hacer solamente puro golpe puede caer Jericho va a activar la BKB el Echo Slam que no le va a hacer ni cosquillas a Benjas debido a esta BKB y va a tepear hacia su fuente y son 3 héroes caídos en Union Gaming esas pinpacks para Highground a Union Gaming no le está favoreciendo nada últimamente esos Shackles de Nando muy muy buenos haciendo... primero en el río conectando sobre dos héroes que hizo que Jericho caiga rápidamente sobre todo porque Jericho falló la fisura intentando bloquear y no le dio ninguno de los héroes entonces ahí... con ese Shackle pudo llevarse el kill sobre Jericho y forzar a todo el equipo de Dilecom a estar mal posicionados, ¿no? y después ahorita en el push de medio un poco de sobrestensión quisieron llevarse los kills pero el poco tiempo que demoraron en revivir los héroes de Dilecom pues... no hizo posible que Union Gaming pueda llevarse a Barracas ni siquiera a la torre, entonces... y les dio oro de kills y esto hace que simplemente sigan sacando ítems y estén más cerca a ítems importantes los chicos de Dilecom pero sigo creyendo que tienen que hacer algo porque el ítem definitivamente lo tiene Union Gaming a mi parecer y vamos a ver la iniciación sobre el Air Shaker van a acabar con su vida rápidamente los chicos de Union Gaming sobre todo Nando que se lleva el kill y tiene 2800 de oro en su bolsa probabilidades del próximo ítem de Nando muchachos quizás un millón Nero o quizás, no sé una Vice posiblemente para fortalecer un poco para aumentar la capacidad disabled que puedan tener los chicos de Union Gaming y vamos a ver que cae Roshan a favor de Union Gaming el AIES lo va a tomar a Toon veamos ahí las gráficas de oro llegaba a los 10000 pero se redujo a los 7500 a favor de Union Gaming y en cuanto a la experiencia llegando a los 3000 también no logra dispararse aún a Union Gaming esos kills esos kills cuando están inundados cuchar a las tier 3 al High Ground al High Ground de Bilicom ya que realmente les da bastante oro y experiencia a ellos creo que este ya va a ser este el último final push para los chicos de Union Gaming creo que con esa que ellos van a poder capitalizar muy bien jugado por parte del Chen de Masoku jalándose el agro de los Crips pero había otra ola de Crips por ahí así que no va a evitar ese backdoor vamos a ver la iniciación rápidamente sobre a Toon no va a activar la BKB a tiempo va a esperar a utilizar o a perder el AIES y a punta de Reclicks con Nando están matando a Stalina que va a hacer buyback no van a poder destruir ninguno de las estructuras por el momento el Forzaf hacia adelante el Stun del Centaur el Stun podría caer el Dead Wild A haciendo mucho daño pero van a lograr llevarse el kill el Ecoslam sobre Benjas va a pagar con su vida también Zeus se va a llevar el kill mientras que Chen se lleva el kill sobre el Andai hace unos momentos vemos el EUL sobre Nando también va a ser capturado por parte de este LSA también el casting que no logra rebotar el Nihilving hacia adelante el Enchant Totem y de un solo palazo lo van a agarrar a golpes a este Witch Doctor de Nightmare y van a ser tres seres caídos en en Gino Gaming pero sin perder el Ace y activar la BKB de Shadowfin tampoco me parece que ahí debió artijar quizás un poquito más los chicos Gino Gaming sabiendo que tenían el Ace y quizás pudieron haberse llevado esa barraca de distancia que está un poco dañada pero forzaron un buyback en la lina lo cual es positivo porque lo retrasa un poco del siguiente item que pueda buscar quizás como te mencionaba la Vice me parece ya un poco complicado las posibilidades que tengan los chicos de Dilekon de tratar de hacer un posible comeback como decía Galio creo que el late obviamente no les va a favorecer la idea de sacar un Chen es agresividad desde el mid desde el early hasta el mid game cosa que no he hecho Mazoku estaba jugando muy solo no creo que ha sido la mejor decisión en cuanto a los items el hecho de haber intentado ir por una Meccans y luego haber vendido aparte de ella para sacar el Forstuff es una clara digamos este se ve pues claramente que ha habido ahí un pequeño error de parte de él parece que parece que tienen que seguir apoyando de Union Gaming pero Dilekon todavía tiene la fortificación y tiene y van a usar se van a mandar con todos los muchachos de Union Gaming disculpa que te interrumpa tiene la fortificación es cierto la van a activar también al Thundergast Rot está votándolos a punta de Art Lightning ese Zeus a los chicos de Union Gaming y Nando va a activar la BKB para evitar ese slow por parte del del Viper de Karate BKB va a robar todo el daño posible con ese Static Link el Power Shot haciendo mucho daño a Masoku pero va a caer todavía ya vamos a ver el TP por parte de Stock y va a poder escapar más allá de ese Blink y el Enchantotten de Jericho y van a ser solamente dos caídas ahí mermando las pérdidas en Union Gaming aún así todavía no tienen cómo destruir estas barracas que están indefensas entre comillas porque no hay Tier 3 pero el Zeus hace buena cantidad de daño con ese Art Lightning y el Static Field hace bastante daño hace bastante difícil además lo que podría ser el pull ha sacado unas forzas entonces esto va a ser va a ayudar a que pueda jugar de repente un poquito más agresivo y volver a posicionarse en una en un lugar correcto con esas forzas y además además me gustaría ver lo que sería un Cetro en Karateka que pudiera tirar esos Viper Strike desde lejos parece que ahí va a ir así es vamos a tener la iniciación sobre Karateka va a utilizar la Mecha desaparece la Edalus tal vez no sé podría ir por una MKD también pero no creo que necesite el mío hacia adelante por parte de Atun quiere agarrarlo a golpes a Ángel también que se va a forcer y se va a salvar de alguna u otra forma el Forza hacia adelante por parte del Cetro lo va a convertir mas oco a su favor va a activar la BKB este este Shadowfin de Atun y el Requiem of Sol que no va a impactar en nadie se da cuenta ya y ven ya robando mucho daño 112 se le acaba la BKB quien activa es Leo este la BKB le va a lanzar la Laguna Blade activa la Mecha también Nando con su BKB utilizando el Focus Fire sobre esta barraca de Mili también la de Rango va a tener éxito en este va a blinquear hacia adelante va a poder escapar van a cancelarle el TP al Undying y va a morir pero van a poder por fin destruir estas barracas en la linea de medio en la linea de top pueden caer las barracas si bueno aparece Jericho para evitar eso y con el Dragonslave también logran cancelar todo o mejor dicho matar a todos los creeps de Raiden que estaban pujando esas barracas creo que no supieron aprovechar tan bien los chicos tienen un gaming la posibilidad que tenían con ese Aegis en Atun expiró momentos antes de que comenzara la Teamfight para llevarse esas RAS de mid y la regeneró estaba full HP cuando comenzó la regeneración del Aegis prácticamente no la regeneraron nada pues a Atun que estaba full HP ¿no? creo que debieron debió ser un poquito más agresivo Atun exponerse un poquito más quizás para capitalizar quizás ese Aegis y porque pasa que la Windranger y Benjas están tanqueando prácticamente toda la Teamfight hubiera sido mejor quizás el Aegis en Benjas me parece que era más factible por lo que él debe entrar primero agresivo con su ultimate y ya tiene Cetri y está yendo por una una un Tarrasque que le va a hacer mucho mucho más tanque y va a permitir que entre así pues como un tanque de guerra en las Teamfights y ahí vemos justo también la Vice en la Lina como estábamos mencionando importante va a ser este ítem para tener un Disable más en contra de todo el daño físico que puede ofrecer los chicos de Non-Gaming y esto esto esta Vice encima va a ser va a poner más presión sobre lo que es el Shadowfin de Benjas hemos visto como como Atun ha estado blinqueando hacia adelante para jarrasear a los seres de Dilekon ya no creo que vaya a poder hacer eso porque si intenta hacerlo le va a caer un Vice y lo más probable es que lo lo focusen antes de que siquiera pueda activar esa pk entonces ahí va a tener que jugar más seguro si es que llegan a ver la Vice sobre el League of Style si no lo si no la llegan a ubicar de repente ahí puede jugar mal o intentar hacer la misma jugada de hace un rato o que ha estado haciendo todo el juego y caer a manos de de Dilekon y darles oro o un kill innecesario realmente así es y Masoku ahí ahorrándole unas cuantas unas cuantas monedas de oro al Zeus comprando ese Bill of Discord mientras que el Zeus va directamente por ese refresher después del Hagan Inceptor creo que el Rojan salió creo que el Rojan salió si Rojan acaba de salir si Rojan acaba de salir con quesito creo si con quesito y bueno salen los quesitos ya creo que en el momento van a poder fácilmente bajarlos sale el quesito tranquilo para Union Gaming va a caer este Rojan muy muy rápido tiene bastante daño mmmm y vamos a ver si es que logran destruir estas barracas de la parte inferior del mapa de la base de Dilekon y asegurar este tercer game que los pondría por delante los chicos de Union Gaming es cierto yo creo que lo que tiene que hacer acá Jericho es mandrugarlo con un negocio a ver vamos a ver si lo vuelve a hacer también difícil porque además eso tiene el Immortal y todo eso así es vamos a ver una fisura que no va a aislar a Ben Jazz pero va a recibir daño de todas maneras el Benitez por parte de Masoku también el Vidor de Score y la Laguna Blade que va a terminar con la vía de Shandai en el EULS también no tiene el LCA va a activar la BKB también lo va a hacer pero está recibiendo mucho daño por parte de Atun y Benitez también Mavlin quiere hacia adelante Atun va a querer capturar a Angel a Angel perdón Nando mientras tanto se lleva un kill y vemos un Shackle kilométrico pero bueno esos son bugs va a aparecer Karateka Benitez está recibiendo mucho daño por parte de la torre la está tanqueando pero aún así va a caer va a perder la Ace el Viper recibiendo mucho daño por parte de Atun que tiene este de Salcuiras también Jericho por ahí va a lanzar el Ecoslam sobre los dos héroes la fisura también Atun recibiendo mucho daño no tiene como regenerarse aún va a retroceder va a ser capaces de llevarse el kill sobre él el casket sobre Angel Lightning Ball también Benja se lo está pensando dos veces y se va a retirar Nando que le va a comprar un poco más de tiempo y el Voodoo Restoration haciendo el trabajo regenerativo en Union Gaming y básicamente están o prácticamente están recuperados en un 70% y el Ecoslam debería tener cuidado se va a mostrar por ahí alguien hacia adelante por parte de Nando y ese Shackle muy bien lanzado sin embargo va a ser mandado hacia la fuente por parte de Mazoku y no van a terminar con la vía de Salina pero si va a caer el Viper y esta Tier 3 también por parte del Air of the Storm de Benja la Una Blade perdón sobre Wish Doctor se va a comprar Karateka el LSA sobre Stock el venga hacia adelante por parte de Atun le va a estar recibiendo mucho daño Karateka aparece por ahí aquí va la BKB Atun pero Benja se está rompiendo la barraca con Nando Stock tanqueando todo comprando un poco más de tiempo Nando se dirige a la parte superior y va a querer destruir también esta aquí va el Focus Fire tiene buena cantidad de daño aparece por ahí el Leo Star vamos a ver el TP el Force hacia adelante y la Vice también el LSA que va a impactar sobre él va a activar la BKB aún así no creo que sea suficiente está soportando todo el venga hacia adelante y puede salvarse Nando parece que se va a salvar va a tener éxito en esto pero no el Zeus va a lanzar el Thunderguard Rat y va a llevarse el kill sobre esta Windranger que tenía una topa bola encima muy buena team fue muy fuerte los chicos de Union Gaming pero se sobre extendieron al final un poquito la defensa de de las últimas barracas de los chicos y le costaron casi 3 buybacks si no me equivoco pudieron defender y eso que se consumió el Aegis en Union Gaming y el quesito también en lo que era la Windranger y me parece que ya esto ya está bastante inclinado para un lado y creo que vamos a ver pues cuánto más pueden aguantar los chicos de Ilecon y al parecer no les quedan muchas alternativas ya que no tienen el daño suficiente ni mucho menos equiparan el daño que están haciendo los chicos de Union Gaming con esa Windranger con ese Shadowfin y con ese Razer 3 heroes totalmente farmeados con que te ofrece un montón de daño y no hay forma no hay forma para los chicos de Ilecon que tienen con bastante poco HP y la regeneración que te ofrece está ofreciendo Masoku no es suficiente para comparar todo el daño que están haciendo los chicos de Union Gaming un poco que un poco que que el team de Ilecon está bastante en lo que es daño mágico y y bueno las de cada vez la pipa está simplemente mitigando todo este daño y ya tenemos en Benja es un terraje que le va a permitir tanquear más el daño mágico que pueda recibir eh bueno no se ve nada prometedor para para Ilecon la verdad es que creo que de repente deberían tirar el GG y irse para un un game 4 y irse un poco más fresco se podría decir porque la verdad es que se está haciendo tarde y y yo supongo que los muchachos deben estar cansados entonces prolongar mis juegos innecesarios sería mala idea y vamos a ver el sobre el Razor para activar la BKB para poder escapar 5 segundos y el TP también para mantenerse a salvo ya tiene ese Heros Tarras Benjas mientras que Atun tiene Satanic wow tiene buena cantidad de itens vamos a ver el la diferencia por equipo Network y está a 14.000 a favor de GenoGaming en cuanto a la experiencia está a favor de Dilecom aunque no lo crean mmm 2500 yo creo que eso se ve a las team packs que han estado haciendo y Dilecom se ha estado llevando los kills pero están en en desventaja de oro porque Dilecom se ha estado se ha estado haciendo buybacks para poder hacer para poder defender no solo eso sino que no han estado ganando los Orchans que eso es oro y además que están abajo Barracas y las Tier 3 que eso también es oro ahora para todo el equipo entonces ahí por ahí viene la ventaja de oro pero la ventaja de experiencia yo creo que en las teamfights sobre todo cuando JunoGaming se sobreextiende están bastante bastante parejos y cuando vemos ya ese último ese digamos refresher orb en lo que es el Zeus un poco va agregando también más daño mágico a los chicos de Vilecom que como mencionabas es ahorita la la arma más importante que tienen junto a a ese Viper que se ha ido por una MKB para un poco traspasar y digamos esa la habilidad del Windranger que le está un poco salvando vamos a ver el Leco Slam sobre dos héroes este Tendera también van a quedar con la vida de Benjas no se va a salvar en Laguna Blade va a terminar con la con la muerte de Benjas pero ese Dead War ahí haciendo muchos daños saltando sobre todos el Vice que lo va a cancelar y van a terminar con la vida de este Witch Doctor también y los que van a quedar en vida son Nando y Atun pero Nando abajo haciendo el Split Push ahí cortando un tanto la línea vemos el el Eulce Scepter sobre Atun Lightning Ball también recibe mucho daño pero ahí está lo que pedía Galileo la madrugada por parte de Jericho sobre los héroes de Genon Gaming uy muy cerca 40 de vida sí a Atun corre vos wow pero bueno estuvo muy muy cerca Nando y conseguir los Mega Grip para su equipo y hacer la labor de defensa de Dielecon más difícil Yo creo que eso deberían de hacer, smokear y madrugarlos, tener visión de donde estaban pushando los chicos de Union Gaming Ponen a war, tener la visión, smokear y que Jericho haga el bling y haga el combo Y esto mantenga uno que Union Gaming no puede usar, sobre todo sobre los héroes importantes No puede usar lo que es ADKD, que Dilykon pueda usar todo el boss mágico que tiene Lo que es el level style con el Drago Slade, el Life TKR, además el Zeus sobre todo Y bueno, en esta última team fight fue perfecta porque el Zeus tuvo justo la Reflection, entonces pudo tirar el doble ulti Sobre todo que ese chen se ha ido por la Discord, entonces amplifica aún más el daño majo que tienen Creo que deben de seguir haciendo esto, es la mejor solución, pero no les veo aún muchas esperanzas, se podría decir, para voltear este Dota Tendría a Union Gaming que... que troboear, se podría decir, porque están simplemente a un paso de conseguir los Medaklips Y bueno, aún tienen fortificación Dilykon, pero esos 5 segundos no creo que sean suficientes para aguantar ese cajón Sí, vamos a ver la iniciación, activa la voz Scepter, Leo Style para poder mantenerse con vida, va a activar la DKD Y lo van a mandar a la fuente del Network, le hace mucho daño a Karateka, rebota sobre Jericho y también sobre Ángel y van a caer el Viper Sí, muy buena partida por parte de los chicos de Union Gaming, dominando desde el inicio hasta el fin, el A les favorecía bastante Y me parece, como mencionamos al inicio, que los chicos de Dilykon están jugando muy separados al inicio del juego Considerando que tenían un chen en manos de Masoku, y bueno, vamos a ver un siguiente juego, a ver qué tal les puede ir a los chicos O si es la victoria definitiva para los chicos de Union Gaming Rápidos, últimos comentarios de este tercer juego, Galileo Bueno, eso, me pareció que Dilykon no aprovechó un poco los tiempos que tuvieron Por ejemplo, el chen sobre todo, como lo debió de jugar un poco, es moquear un poco más y hacer un par de games más Pero estuvieron farmeando y farmeó un item que ya tenía el Viper prácticamente Entonces, Union Gaming, lo único que tenía que hacer es llevar un juego al item, farmear, farmear Y a hacer esos Rollins, y después de Rollins, ya un par de errores en el push Pero la verdad es que Dilykon ya no tenía, no tiene ese right click o ese daño físico Para poder hacerle frente a un Ranger, o a un Razor, o a un Shadow Y bueno muchachos, eso ha sido todo por el tercer juego Union Gaming está a 1 de coronarse campeón de la arena Ragnarok 2015 Vamos a ver si es que Dilykon puede ganar este cuarto juego y forzar un quinto desempate Y tener un final de película No se olviden de darle follow al canal, like a la fanpage Volvemos en minutos con el cuarto E ¡Gracias! 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 Gracias.